Buenas tardes, somos Sara y Ana, que somos R4 y R3 de hematología y bueno primero os vamos a poner una pequeña presentación para explicaros un poquito cómo son las rotaciones en nuestro hospital y luego bueno comentaremos algunos temas que creemos que son de interés para todos, las preguntas que normalmente más nos hacéis y luego si hay alguna duda pues estaremos encantadas de responderla. Así un poquito a modo de resumen, en nuestro hospital es un hospital terciario en el que como siempre también nos preguntáis evidentemente hay trasplante alogénico, también tenemos terapias muy avanzadas como terapias con células CAR y bueno es un hospital como ya muchos lo conocéis pues con muchas posibilidades. Entonces como el primer año de residencia es un poquito más como en todos los hospitales general y las rotaciones varían en función un poco del que te toque de itinerario pero más o menos incluyen lo mismo que son dos años de urgencias, dos años de enfermedades, dos meses de enfermedades, dos meses de enfermedades, dos meses de enfermedades, dos meses de medicina interna, dos meses de infecciosas, dos meses de cardiología que un poco también es un punto que es posible que cambie en los próximos años y se modifique un poco en otras rotaciones que pensamos que también podrían ser más interesantes y luego un mes en la UCI pero que en realidad son dos porque escoge como de R2, en esta foto tenemos a los que son ahora nuestros R1 y que bueno que podéis ser vosotros el año que viene. Entonces de R2 tenemos este mes que estábamos en la UCI que queda un poco a caballo entre R1 y R2, luego son dos meses en banco de sangre y luego hay cuatro meses en las dos salas que tenemos en nuestro servicio, una es más de hospitalización convencional y la otra lo que nosotros llamamos hematología intensiva que básicamente son tratamientos más intensivos de leucemias agudas y de terapias serias con CART y también el trasplante alogénico. Son dos salas que son un poco diferentes y que bueno que se rota cuatro meses en cada una. Luego la rotación libre es entre R3 y R4 que también son de dos meses. Luego entre R3 y R4 tenemos los cuatro meses de rotación en trasplante, cuatro meses en hospital de día, que allí tienes una consulta en el que pasas visita a los pacientes que en ese momento tienen enfermedades más activas o que requieren de mayor seguimiento, también de quimioterapia sobre todo y bueno son cuatro meses que también se aprende mucho. Luego hay ocho meses de hematopatología en el laboratorio que bueno dependiendo de la persona del itinerario se pueden hacer seguidas, o se hacen fraccionados. Entonces ahí además es donde se hacen biopsias de médula ósea y también se hacen aspirados y bueno es una rotación que son bastantes meses pero que es muy completa. Luego hay tres meses que se rota por hemostasia y tres meses por aféresis. Luego de R3 y R4 tenemos una consulta externa que es una vez a la semana. Ese día solo tienes la consulta externa, es decir, no es que sean dos horas por la tarde, que hay otros hospitales que creo que hacen la fórmula así, sino que la consulta es todo el día por la mañana. Y tienes tus propios pacientes que durante dos años los vas siguiendo, lo cual nos parece que es muy interesante, se aprende muchísimo. Y bueno, que un poco van cambiando los pacientes pero los tienes como un largo plazo de seguimiento, que son unos dos años que se va pasando entre residentes. Por lo que respecta a las guardias, que a todo el mundo siempre es un tema que también le interesa mucho, son unas dos guardias al mes de urgencias, son guardias que son a nivel 2 y a nivel 3 de urgencias, son pocas guardias en comparación con otros hospitales. Y bueno, el adjunto siempre está presencial y nosotros, al menos desde mi experiencia personal, no sé qué pensarás ahora, pero son guardias que dentro de todo están bastante bien comparado con otros hospitales. No tenemos tanta masa de pacientes y además la verdad es que hay muy buena supervisión de los adjuntos, que están presenciales y hay bastante adjunto, ratio de adjunto. Si vas escalando, de R1 ocupas lugar de R1 y de R2 ocupas un lugar de R2 que siempre tiene supervisión, pero es escalado y realmente no, o sea, si son duras es por la propia guardia de urgencias. Pero son guardias que están la verdad muy bien organizadas y se aprende. Porque luego te sirve mucho para cuando ya dejas la medicina no hematológica, te sirven. O sea, no son dos años que dices, bueno, bueno, desde mi punto de vista, es decir, es verdad que a lo mejor habrá hospitales que hacen solo un año de guardias de urgencias, nosotros hacemos dos, pero yo creo que hay cosas positivas en eso también. O sea, se aprende y al final nuestros pacientes a veces no son tan distintas, a veces te puedes encontrar en una guardia de... Entonces de R3 y R4 ya empezamos a hacer guardias de hematología, que son unas tres guardias al mes, que es una guardia normalmente de fin de semana y luego dos que son presenciales de entre semana. Bueno, ahora se unirá Elena, que también es R3. Hola, hola a todos. Entonces, bueno, además últimamente también se ha añadido en los últimos meses una guardia de tarde al mes, que bueno, que la verdad es que la idea es un poco descongestionar las salas y también tener una tarde, si está tranquila, pues para poder avanzar lo que a veces de consulta que toca avanzar fuera de horario. Entonces, el adjunto está de forma presencial por la tarde y está localizable durante la noche, mientras que el fin de semana el adjunto está desde la mañana hasta las más o menos ocho de la noche. Entonces, en general las guardias no son malas, siempre te puede tocar mejor o peor guardia. Sí que es verdad que no hay un adjunto presencial durante la noche, pero bueno, sí es verdad que siempre están disponibles a llamar por teléfono y siempre, bueno, siempre ayudan y te sientes supervisado. Exacto, y ahora lo bueno es que, como antes pasa el fin de semana, que el adjunto está hasta las ocho, entonces hay cosas que puedes prevenir que van a pasar, durante la noche y avanzarlas con el adjunto. Y ahora, como está por la tarde, pues tienes margen hasta las ocho, nueve y media, incluso a la hora hasta que se paga de entre semana. Que hombre, esto da margen porque a veces, pues seis, siete, ocho, nueve de la noche puedes tener cosas que necesites, que alguien las vea contigo que te gustaría y esto, desde que ha cambiado, yo creo que es un punto más a favor. Mira, tenemos un conectado. Bueno, entonces, bueno, son guardias que dentro de todo yo creo que son bastante buenas, también que no se atiende desde la puerta a la guardia de hematología, que eso es algo que es bastante importante, es decir, que lo vea antes un médico de urgencias, visita al paciente y entonces a partir de aquí se comenta, o sea, que no se hace una tensión desde el primer momento, que yo creo que eso siempre facilita un poco la guardia. Y bueno, son guardias que dentro de todo están... Son mejor que las de urgencias. También que hay mucho apoyo de... De los otros servicios, ¿no? De los otros servicios, sobre todo de la UCI. Exacto, si se complica un paciente, al final es un hospital de alta complejidad y todos los servicios en verdad son súper colaboradores y si tienes un paciente complicado tenemos, no sé, muy buena relación con el servicio de UCI y de medicina interna y generalmente bajan a ver al paciente también y si está complicado se puede pasar sin ningún problema, o sea, en ningún momento te sientes solo manejando un paciente complicado. Incluso si un paciente no tiene algún criterio, se trasladó a una UCI, la verdad es que ellos siempre se prestan a visitar al paciente y a dar consejos o ayudarte en lo que sea. Entonces, bueno, evidentemente se libran todas las guardias y bueno, también libramos los sábados, es decir, que si hay guardia el sábado pues el lunes es de libranza. Entonces, por lo que respecta a las sesiones, la verdad es que en nuestro servicio hay muchísimas sesiones. Tenemos las que llamamos sesiones crípticas, que son unas sesiones que son para residentes, que únicamente se conectan residentes, que la verdad es que son súper didácticas y bueno, se aprende muchísimo. Es un sitio donde no preocupa, ¿no? Hacer preguntas que pueden parecer más tontas o más básicas porque como uno son todos los residentes con un adjunto, la verdad es que se aprende muchísimo y es muy abierto a preguntar y a cosas muy prácticas. También están las sesiones científicas, que también son una vez a la semana, que las da un experto sobre el tema y la verdad es que también son más elaboradas que no las sesiones para residentes, pero que son súper interesantes y que están muy bien. También los jueves normalmente se presentan casos de hematopatología con revisiones que también son muy interesantes y bueno, también hay sesiones que ya son con menos frecuencia, que son las sesiones de hemostasia y las sesiones del banco de sangre. Entonces, bueno, estos somos nosotros. Aquí hay algunos que ya son adjuntos, pero que bueno, que si venís ya veréis que están aún por aquí y la verdad es que es un servicio que yo creo que nos lo pasamos muy bien, hay buen ambiente y bueno, aquí veis todos nuestros actos recientes y nada, yo creo que ahora si quieren Sara o Elena comentar alguna cosa que crean que las preguntas que normalmente hacéis y nada, poco más de mi parte. Muy bien, excelente. No sé, se pueden hacer, ellas pueden hacer preguntas abiertamente. Sí, sí, sí. Lo único que es que hay dos participantes, entonces bueno, si no os atrevís, no pasa nada. Si no, nosotros podemos... Exacto, bueno, nos han dicho por aquí que de las otras especialidades en las que nos han preguntado, cosas básicas y el sueldo. El sueldo está bien. Ahora es verdad que había unos cambios a raíz de, bueno, la huelga se ha unificado un poco la hora que pagan las guardias, que es lo que yo creo que hace a veces diferencia entre hospitales y entonces aquí el sueldo hasta ahora, antes de la unificación estará el más alto y sobre todo, que no lo hemos dicho, creo, sí, pero de R1 y R2 de urgentes haces dos guardias, que esto respecta si haces cuatro es un gran cambio, porque además muchas veces no incluyen fines de semana, las de urgencias, y esto lo notas mucho, sobre todo cuando luego pasas a hacer más de dos. Entonces se puede vivir, no sé, más o menos de R1. Obviamente tú notas si haces dos guardias entre semana o una entre semana o otra fin de semana, pero no sé, a 1.600 yo me acuerdo que era el sueldo más o menos que recibía cuando hacía dos guardias de entre semana y a lo mejor pues un poco más si hacía... El sueldo base es un poco, es más alto que en otros hospitales, entonces eso nos permite poder hacer, en vez de hacer cuatro o cinco guardias, hacer dos de urgente. Y son de hecho las que te ponen los de urgente, o sea, no es que luego tengas que preocuparte de venderlas. Entonces, bueno, más o menos va escalando, yo creo que esto, bueno, pues se ve que los residentes no estamos en formación y por eso no tenemos un sueldo que nos vaya a sobrar, pero se puede vivir y yo creo que sobre todo también con una caída de vida más o menos afectable por lo que respecta a las guardias, ¿no? Y en Barcelona se puede vivir, obviamente es difícil ahorrar, pero bueno. Otra pregunta que se ve que hace mucho, que no sé si quiere contestar Helen, del catalán. La verdad es que yo creo que no hay ningún tipo de límite con respecto al idioma, o sea, yo soy extranjera y no hablaba nada de catalán cuando llegué para acá y creo que es bastante parecido al castellano y en dos meses, un mes y medio, o sea, ya estás entendiendo todo lo que te están diciendo y en el momento que tú no entiendas algo, todo el mundo está súper abierto a cambiarlo al castellano y a explicarlo en castellano, pero es un idioma que se entiende muy fácil. Después cuesta un poco más aprender a hablarlo, pero no te limita en ningún momento ni desde la parte de docencia, ni tampoco en manejarte con los pacientes ni con los compañeros de trabajo. Y encima dentro del hospital hay mucha gente que es fuera de Cataluña, entonces también se habla bastante castellano. Creo que eso no es ningún tipo de límite, la verdad. Y bueno, otras preguntas que la gente acostumbra hacer también, de investigación, por ejemplo, que bueno, el clínico la verdad es que hay muchas oportunidades y uno está motivado, que no es obligatorio, no es que nadie te presione, ni te obligue, ni te lo requieran desde los tutores, ni nada parecido, pero sí que hay facilidades para si a uno le interesa la investigación, hacer proyectos o buscar para llevar a los congresos, y yo creo que eso es muy interesante si a uno le interesa. Sí, creo que eso es un punto positivo de nuestro hospital en el sentido de que está la oportunidad de hacerlo si lo quieres utilizar como herramienta, que a lo mejor no todos los hospitales lo tienen tan accesible, pero bueno, tampoco verlo desde un punto de vista como de presión, de que si o si estás acá tienes que investigar porque no es algo obligatorio, simplemente saber que está como herramienta y si uno lo quiere utilizar, está ahí. Sí, exacto. Y luego no sé, la de la especialidad entiendo que la gente no tiene dudas, pero no sé. No sé si tienen dudas con respecto a la especialidad, a mí me gusta mucho por el hecho de que es muy amplia, en el sentido de que obviamente es muy difícil desde el principio saber exactamente lo que a uno le gusta y dentro de hematología te permite como que tener gustos bastante amplios. Si te gusta más el paciente, hay mucha parte de clínica práctica. Si te gusta más la parte de investigación, te puedes dedicar a investigación pura. Si te gusta más el laboratorio y la parte de diagnóstico, existe también eso. Y después dentro de la parte clínica, es muy variable también. O sea, tienes eritropatología, tienes hemostasia, tienes la parte de hematomoncología. Entonces, es muy bueno en ese sentido porque es muy, muy amplia. Creo que también como especialidad es muy lindo porque ves al paciente desde el primer momento, haces el diagnóstico, lo tratas y también ves la evolución, que eso no pasa en todas las especialidades. Y bueno, cerrar ese círculo también es... No sé, a mí me gusta muchísimo. Y además creas un vínculo con el paciente muy importante porque lo ves desde el principio hasta el final. Y eso es muy guay, la verdad. Y más o menos. Sí. Y luego... Más cosas que dijimos ayer. A ver... La carga de trabajo, ¿no? Porque es algo que algunos se plantean. A ver, es verdad que tenemos nuestra experiencia única, ¿no? Tampoco hemos comparado... Pero al final de dar estas charlas y tal, es verdad que yo creo que hay carga asistencial, pero como cualquier hospital terciario que recibe pacientes no solo de zona barcelana, sino de hospitales que no tienen este nivel terciario para tratar según qué cosas. Y hay carga asistencial, pero yo diría que como muchas especialidades clínicas en hospitales terciarios. Que este tenga más o menos... Yo me voy a traer a decir que no. Que yo creo que es algo bastante universal y que la medicina está volviendo compleja y con eso pues también la asistencia. Aquí es verdad que a lo mejor pues cuando yo entré había... El residente a lo mejor pues asumía más cosas, pero en los últimos dos años ha habido un cambio y realmente ahora se ha contratado bastante más adjunto para que cubra no otros adjuntos, sino añadido, ¿no? Entonces esto ha hecho que el residente esté un poco más tranquilo dentro de que, bueno, la residencia es una parte... Yo creo que aquí y en otros hospitales donde, bueno, tienes carga y yo creo que os diría que aquí y en muchas especialidades, pero aquí ha cambiado y ahora yo creo que la supervisión es muy buena en la planta y donde sea y realmente aunque tengas carga asistencial no hay un poco el estrés de, bueno, de no estar tan supervisado. O sea, yo creo... Y hay días que se sale más tarde, sobre todo en las plantas de hospitalización y luego realmente muchas veces se puede hacer un horario de 9 a 5 perfectamente. Luego pues las horas extras que le quiera dedicar cada uno, ¿no? O sea, una medida de 5 es trabajo, o sea, pocas veces tienes tiempo para estudiar, pero sí. Y bueno, también depende un poco de cada uno, pero no... O sea, hay la posibilidad perfectamente de hacer actividades fuera del hospital que no tengan nada que ver con esto. No sé si alguien tenía alguna pregunta o algo así, porque si no yo creo que ya podemos ir cerrando un poco el chiringue. Bueno. Pues nada, entonces... Nada, si quien quiera puede contactar con nosotros y nada, estaremos encantados de responderos y si incluso alguien quiere venir a saludar y a dar una vuelta por el servicio, pues estaremos encantados de enseñárselo. Gracias. 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 Gracias.